que pronto se llevará a cabo en nuestra zona un esperado pool party. La cita será este sábado 5 de agosto, iniciando a la 1 de la tarde. No se puede perder el gran carnaval de verano. Este año nuevamente tendrán la oportunidad de escuchar la música de DJ Lex. Habrán diferentes concursos y el más importante, atención, habrá una sola ganadora que se podrá llevar mil dólares si el público considera que es el mejor bikini. Pero si usted quiere ganar una mesa VIP en esa piscina que está viendo para cuatro personas, ingrese a nuestra página de Facebook y dele like, comment and share a ese video que está viendo y obviamente va a poder participar y ganar con nosotros en The Latinos y disfrutar de la fiesta más caliente de este verano.